Feijóo ya estaba dentro del Congreso cuando a 5 minutos de las 10 llegaba Sánchez. Mismo recorrido y directo a la sala. Ahí esperaba el líder del PP y justo cuando miraba el reloj entraba el secretario general del PSOE. Con un buenos días presidente le recibía Feijóo. Apretón de manos y arrancaba un encuentro breve de apenas una hora con mucha expectación, pero ninguna expectativa de acuerdo. Lamentablemente es muchísimo lo que me separa. Ha intentado convencernos de derogar el sanchismo, pero tengo que reconocerles que le han faltado actitudes de persuasión. Feijóo le ha hecho a Sánchez una petición, que le deje ser presidente dos años. Después propone se convocarían nuevas elecciones, una legislatura exprés con varios pactos de Estado. He ofrecido un pacto de Estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. Me he encontrado con el no es no. Es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. Cree el PSOE que Feijóo solo piensa en sobrevivir. Está pensando en cómo salvar su pellejo. Le pide coherencia y que se comprometa a desbloquear el CGPJ, gobierne quien gobierne, antes de que acabe el año. Algo que Feijóo no ha aceptado. Y antes de ofrecer la posibilidad de llegar a ningún pacto, ningún acuerdo, tienes que cumplir el más sagrado, que es el de la Constitución. El PP sigue ahora su ronda de contactos con el resto de partidos, con las mismas propuestas que hoy. ¿Qué ofrecemos al resto de partidos políticos? Esto. Pero lo que desde luego no voy a ser presidente del gobierno es a costa y en contra de la igualdad de todos los españoles. Por ahora, Feijóo no tiene ninguna reunión en su agenda y aún no ha decidido si él las encabezará todas. En paralelo, el PSOE dice que irá trabajando en su propia investidura y que hablará con todos menos con Vox. Hoy, desde Sumar, aseguran haber tenido contacto con Puigdemont. Las conversaciones, dicen, aún están empezando, pero ven en Junts voluntad de acuerdo. Mientras que en agosto del año pasado el precio de los carburantes bajaba este año, sucede todo lo contrario. Y son el principal responsable de que el dato estimado del IPC entre el mes de julio y agosto suba cinco décimas. Así, vamos a acabar este mes con un encarecimiento del precio de la gasolina de aproximadamente un 3,5% respecto a finales de julio. Son unos seis céntimos más. Y en el caso del gasolio, el encarecimiento va a ser de un 6%, diez céntimos más por litro. Súper caro, ¿cuesta un montón llenar el depósito? A economizar gasolina, claro. Salgo nomás los fines de semana o cuando es necesario. Yo creo que volverá a bajar. Esto es un sube-baja. Pero de momento los carburantes siguen subiendo. Su encarecimiento en agosto impulsa la inflación hacia arriba, según el INE. Y eso podría contagiar al resto de la cesta de la compra en los próximos meses. Una cesta que ya pesa mucho en las cuentas de los hogares. Muchas cosas que nos quitamos porque las pagan no nos llegan para mucho. He venido a comprar gasolina y está un precio desorbitado. Cobras la nómina y sale por la compra nada más. El sumidor finalmente lo que le importa no son tanto las tasas anuales, que ni siquiera las entiende muy bien, sino el acumulado en su experiencia de los últimos tres años. Y se ha acumulado y va por el 28% prácticamente. La electricidad está algo más cara que en julio, pero ha subido menos que hace un año y eso ha ayudado a contener el IPC. Pero poca cosa, tampoco es alarmante. Pero bueno, un poquillo, otro poquillo, al final es lo que pase. Pues puede que haya subido un poquito, pero vamos, todo está con contenerse un poco y yo sigo pagando prácticamente lo mismo. El año pasado por estas fechas estaba muchísimo más alto. Sin incluir energía y alimentos frescos, tenemos la inflación subyacente, que se enquista en torno al 6%, un nivel que superó hace un año. Va agoteando el proceso inflacionista desde la superficie hacia las capas inferiores y hechas raíces. España sigue muy por debajo de la media europea y el repunte del verano no preocupa al Banco de España. No, porque ese repunte, digamos, es compatible con esa visión de medio plazo en la que la inflación irá convergiendo progresivamente hacia el objetivo del Banco Central Europeo. Lo atribuye en parte a que ahora se compara con meses del año pasado en los que empezó a frenarse la inflación. Aún así, muchos expertos calculan que el año terminará con más de un 4%, casi el doble que el actual. Él mismo llamó a la policía para alertar de que había matado a su pareja. Rosario tenía 40 años, nunca le había denunciado, aunque sí lo hizo con anteriores parejas. Su asesino confeso tenía antecedentes por otros delitos. Antecedentes por violencia doméstica de su padre y de su hermano. No nos consta que hubiera de violencia de género de parejas anteriores. La policía le detuvo esta mañana y le trasladó en furgón al lugar del crimen, donde aún se encontraban varios familiares de la víctima. El nombre de toda la familia, que se haga justicia, que deja a sus cuatro hijos chiquititos. Con ella serían 39 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 7 en agosto. Datos que Igualdad estudiará en profundidad con las comunidades autónomas. El lunes que viene tendremos un nuevo comité de crisis para analizar caso a caso y ver cómo podemos mejorar esa respuesta institucional para llegar siempre a tiempo. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial y se han celebrado minutos de silencio en varias ciudades de Castilla y León. Es uno de los incidentes con Gibraltar que ha motivado la protesta diplomática de España ante Reino Unido. Pescadores de la línea denuncian acoso constante por parte de patrulleros del Peñón. Ellos tienen como norma que allí está prohibido, pero yo no me acojo a sus normas. Yo me acojo a las normas de la Unión Europea y de España. Entonces, como yo tengo permitido pescar allí, pues voy a esa zona. Gibraltar considera como suyas las aguas frente al Peñón, cosa que España rechaza de plano. La actividad en estas aguas es una fuente constante de conflictos y, de hecho, otro de los sucesos que han provocado la queja española es este vertido de principios de mes. Más de mil litros de petróleo que acabaron en la bahía de Algeciras en una maniobra de bunkering, el repostaje de barco a barco que los ecologistas llevan años condenando. La queja también menciona un hostigamiento a una patrullera española de vigilancia aduanera. Y en medio del conflicto, los trabajadores transfronterizos. Llevamos ya como 40 minutos. Muchísimo tiempo, la verdad que sí. Siempre miedo de que algún día nos pongan pegas para entrar o para salir. Cuando escala la tensión se endurecen los controles y con ellos llegan las temidas colas. 11.000 personas pasan por aquí cada día para ir a trabajar. De fondo continúan las negociaciones tras el Brexit. Hace casi tres años se anunció el derribo de la verja, un escenario que parece ahora más lejano que nunca. Las defensas antiaéreas disparan contra los drones que se aproximan al aeropuerto de Ebskov. Rusia reconoce dos aviones de transporte pesado destruidos y otras fuentes lo elevan a seis. Kiev no suele reconocer ataques como este que también han alcanzado a otras cinco regiones rusas. Y Moscú no ha tardado en responder. Una lluvia de 28 misiles y 16 drones lanzados sobre Kiev. Los sistemas antiaéreos han derribado casi todos, pero sus pedazos han caído sobre la ciudad y han causado al menos dos muertos y daños importantes. La onda expansiva rompió los cristales y las puertas. Estábamos aterrados porque luego hubo otra explosión, cuenta Luzmila, vecina de uno de los edificios afectados. En el mayor ataque contra Kiev desde la primavera. Y mientras Rusia niega que las tropas de Zelensky hayan conquistado el pueblo de Robotine, en el frente sur, las bajas por la contraofensiva ucraniana aumentan. Según la cadena británica BBC, Kiev podría haber perdido más de 50.000 soldados desde abril. Ucrania es el principal tema de negociación en esta reunión informal de ministros de Defensa y Exteriores que arranca hoy en Toledo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, propuso hace semanas un fondo específico y permanente para comprar armas y dar apoyo a Kiev. 20.000 millones de euros en cuatro años. Cifras concretas y a largo plazo que algunos países entre los 27 no quieren asumir de forma obligatoria. Sobre eso se discute hoy, aunque las decisiones en todo caso se tendrían que ratificar en el Consejo Europeo de octubre. El otro foco está en el Sahel, donde la situación continúa deteriorándose. Se están estudiando también medidas contra los golpistas de Níger y tratar de dar apoyo a la África Occidental. El estado de Florida está en máxima tensión. El huracán Idalia podría ser catastrófico, según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. El huracán causará muchos daños, así que prepárense y prepárense para perder la energía, ha advertido el gobernador. Hay evacuaciones obligatorias en curso en varios condados. Piden a la población que se quede que tome las máximas precauciones o acuda a refugios de tormentas. Ahora trabajamos en siete refugios. Son cinco de nuestros institutos y dos de nuestros colegios. Uno de ellos es accesible para necesidades especiales, dice el portavoz del distrito escolar de un condado. Al igual que los colegios, los hoteles también se han habilitado como refugio y permiten la entrada de animales. Cada vez que esto ocurre me das calofríos por la cantidad de personas que están aquí y que se ofrecen como voluntarias para hacer este tipo de trabajo, comenta este hombre. Decenas de vecinos salen a ayudar para proteger los comercios de sus barrios. Los supermercados también han notado la llegada del huracán. Muchas personas han salido a comprar provisiones para pasar la tormenta, dejando los estantes vacíos. Gracias. 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 Gracias.